Arriba Arriba, arriba los borrachos ¿Dónde están? Y los cumbieros Y los solteros ¿Dónde están? Dale, dale Y soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Si, si Con la mano, arriba Arriba, con la mano, arriba Arriba, arriba Y llegó Amar a saco ¿Dónde están? Los cumbieros Con la mano, arriba, arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Como palmas, arriba, arriba Los cumbieros Lo que no se van a saco Jumbo 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 Para la elotita ahí Para la amiga ahí Con la mano, arriba, arriba, arriba La mala chancó, que ahora sí la china se convió Y para abajo, para abajo, para abajo yo contigo para abajo Para abajo, para abajo, para abajo curia dale Y los penugas se van a enganchar Y donde están los borrachos, la cervecita arriba dale Para todos los cubieros presentes, con las manos bien arriba, arriba arriba La mala chancó, una de más Y para abajo, para abajo, para abajo yo contigo para abajo Para abajo, para abajo, para abajo dale dale Y se ve que está sonando La mala chancó Escucha Con las almas arriba, arriba, arriba Saltando, saltando, saltando dale MSN Producciones 3, 2, 3, 2, 3 Y escucha Con las manos bien arriba, haciendo palmas Para todos los perritos malvados presentes Con las manos bien arriba, 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 haciendo palmas Y así suenan las teclas de Brian B Escuchá, escuchá Cumbia, bailando Ahora sí, tirando el juego difíciles Voy y vengo, voy y vengo Con las manos bien arriba Y voy y vengo, voy y vengo Saludos a quien Al señor Eulogio Colque le damos saludos A la señorita e hijos Que es un cariño para sus hermanas Así que le mandamos saludos Y espero, los quiero ver a todos Con las manos bien arriba, haciendo palmas Haciendo palmas, haciendo palmas Y ahora sí Y ahora sí El grito de las mujeres Y ahora sí Y yo quiero saber qué te pasa Y qué pasa, qué pasa Que te noto tan cambiada Y si no verás así Y cuando te conocen Dime, ¿qué harás? Con las manos bien arriba, haciendo palmas Yo quiero saber qué te pasa Yo quiero saber qué te pasa Dime la verdad Dime la verdad, si no la angustia Dime la verdad, si no la angustia Esta situación yo ya no la aguanto más Y creo que tenemos que charlar Con las dos manos arriba, 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 dale Y esto dice Y esto dice Yo quiero saber qué te pasa Yo quiero saber qué te pasa Dime la verdad, si no la angustia Si no verás así Cuando te conocen Y esto dice Con las manos bien arriba, 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 dale Nosotros somos La parásación Y esto dice Con las manos bien arriba, arriba, dale El grito de las mujeres Saltando, 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 saltando Que te lo hago Que te lo hago La parásación Saltando, 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 saltando Y esto dice Con las manos bien arriba, dale Y esto dice Bajo esto yo pensado en ti De amor te quiero a ti Y salgo a tu Bajo esto yo pensado en ti De amor te quiero a ti Bajo esto yo pensado en ti Bajo esto yo pensado en ti Y cuando te estrella Cantando de mí Cantando de mí Y tú se nela Acariciando de mí Cantando de mí Y tú se nela Es el que le pasa A la boca Cuéntame fuerte Lo hago Porque se te provoca Y se muere lo malo Decime si me querés Decime si me canto Me encanta todo el oído Y mi sueño te triva Con las manos bien arriba Arriba, 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 dale Con las manos bien arriba Los solteros Los cupieros Y esto dice Bajo esto yo pensado en ti De amor te quiero a ti Vale, ya vale, yo Bajo esto yo pensado en ti Siempre pensando en ti De amor te quiero a ti Dale guacho Con las manos bien arriba Arriba, 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 dale Y nosotros somos Amarajando Con las manos bien arriba Arriba, arriba Que está molestado Y nos ponemos Con las manos bien arriba Dale guachito ¡Wow! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Dame, dame! ¡Nosotros somos Y amarajando ¡Envíos! ¡Para todos ustedes! ¡Dienvenidos! ¡Ay, tú sabías muy bien Lo que sentía por ti Te hiciste tantas cosas Y ya lo quedo más en ti Tus promesas de amor Lastimaron mi corazón Y hoy nada siento Si no es lástima Perdóname si hoy te digo vete, perdóname si te ignoro al verte Perdóname para mí ya lo elegiste, puede de hoy mi noche serán tristes Perdóname si hoy te digo vete, perdóname si te ignoro al verte Perdóname para mí ya lo elegiste, puede de hoy mi noche serán tristes Por favor no regreses, no te quiero más y no te aguanto más cada día que sigues Te odio más, no te amo más y esto ya no va Por favor no regreses, no te quiero más y no te aguanto más cada día que sigues Te odio más, no te amo más y esto ya no va Dale, dale, dale Por la cervecita arriba, dale Mano arriba, mano arriba, salud Amarazando, bailando, bailando, soy yo y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero Sí, sí, salud, 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 salud a todos Con la mano bien arriba Amarazando, amarazando Oye, ¿de qué sientes que lo beses ahí? Cuando tu mente está pensando en mí Y dije que te olvidé y no es así, ahora sé por qué preguntas por mí Sé que si me das sexo sin pasión, si tu cuerpo solo quiere mi amor Y sabes una cosa, nena Y estás con alguien que no quiere Pensas que sería si estás conmigo Y decime que se siente, ¿tienes? Un amor que no es correspondido Y te da amor pero no es suficiente Y te escucha pero no comprende Y dice te amo pero no lo sientes Y conmigo todo es diferente Está fría la cama No es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan Hay dos como yo y tu cuerpo me reclaman Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a tocar tu espalda No me digas que no Mis manos en tus pechos Vamos haciendo el hecho Ni novio ni amante Que se entere tú no ya Y que se termine ahora Que somos dos amigos Que se deshacen los pasos Y se abraza y que diga lo que quieras Me diga que con quien no te llevo No me acordas que tu dueño Cuando el sol no se lleva tus besos No se enamora ni quien nos ama Y esa en mi mente no asombrará fiatá Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte como un aranjaba Pon las manos bien arriba Y las palmas arriba y arriba Nunca, nunca más volveré Salud mano Y ahora sí Del pasito Del pasito MCM Pro Si mi público la soy Y que tuyo fue Ya no es más Ya no Vos la hiciste sufrir Todos filmando con el celular y con flash Que voy a firmar Dice Y si culpable soy yo Y me enamoré Apagame la luz Y todos los celulares con flash Con la interna que estoy firmando Pasión a mí Que escondía tu piel Todos los celulares con flash Bien fuerte Bien fuerte dice Hoy me iré Mi corazón extraído No quieren saber Con las palmas arriba vamos todos Hoy me iré Hoy me iré Y acercaré Y nunca más volveré Y mi corazón extraído No quieren saber Con las manitas todo el mundo Hacemos palmas y palmas Hoy me iré Me aleje Y nunca más volveré Del corazón extraído No quieren saber Y un poquito con las palmas arriba Dale Con las palmas arriba 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 Dale Nosotros somos Amarás al dos Nunca Nunca más volveré Otros brazos Traidoras Y el pasito El pasito El pasito Dale 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 Escuchá Escuchá ¿Qué pasa con las palmas? Palmas arriba y arriba Palmas arriba y arriba Y el pasito El pasito El pasito El pasito El pasito Oh Sí El pasito Triste llorando Me deja Sabiendo que te amo Con gran pasión Presiento que tu partita Te entrega dolor A mi corazón ¿Cómo? Con el tiempo tú te das con las palmas arriba Solo el llanto quedará de ese dulce amor Con las palmas arriba y arriba, con las palmas dale A ver el pasito y la cervecita, el pasito, el pasito, el pasito Un, dos, tres, va, y con las manos arriba, arriba con las manos arriba, arriba con las manos arriba La mala saltó Escucha, escucha Un, dos, tres, va Casarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Casarme contigo quiero Pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Maldita sea esa vieja Con su cara de oveja Con su cara de tan vieja Maldita sea esa vieja Con su cara de oveja Con su cara de tan vieja ¡Escucha! ¡Cumbia! ¡Y Potosí con la mano en arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La para el santo! ¡Y esto dice! ¡Te regalaré! ¡Te regalaré! ¡Un caramelo blanco de limón! ¡Y en el papel! ¡Yo dibujaré! ¡Un corazón en nombre de los dos! ¡Dicen! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Un caramelo de limón! ¡En tus manos dejo yo! ¡Y con él mi corazón! ¡Y un caramelo de limón! ¡Si lo preparan tú sabrás! ¡El gustito del amor! ¡Y como dice! ¡Dale, dale! ¡Caramelo! ¡Pete! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bainado! ¡Y los pies como se están! ¡Saltando, saltando! ¡Dale! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Corre a mano y río! ¡Río! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Y esto dice! ¡Con las manos bien arriba los cubieros! ¡Dale, dale! ¡Nosotros somos! ¡Amarazando! ¡Y me subo una pata como dice! ¡Ay, no! ¡Soló, no! ¡Feliz, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Pero qué! ¡¿Qué pasa con las patas?! ¡No, no, ya, no! ¡Ni de tu amor siempre, palillos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay, mándate! ¡Oh, noticia, a ver! ¿Por qué? ¡Soló, no! Y de amor para la policía sí Y de caberanía Y dale que va, que va Que flor no sanará Porque Y no veo, no veo Y de amor Y déjame en mi soledad Déjame vivir Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Dive sin pibas, manos arriba Manos arriba en esta moticina Tengo que estar sonando ¿Qué? ¿Qué? ¡Tambalas a todos! ¡Tambalas a todos! ¡Saludos a todos los amigos! ¡Viene ahí! ¡Tambalas a todos! 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 Está bien parada, tiene mucha plata, ay como me gusta La cubia no le cae, dice que somos razas, pero a mi me gusta No te quiero por tu oro, y te quiero por lo que tenés Entre tus patas, no te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Y te quiero por lo que tenés, entre tus patas ¡Qué calor! ¡Qué calor que te escucho! Que levanten las manos como yo Y al que quiero a mí no encantó, sé Y al que quieras Con las manos bien arriba todo el mundo, decimos palmas Palmas, palmas, palmas Así nos vamos, así nos vamos Con las manos arriba, 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 regalos Ya estamos de fiesta y de esquina Y se nos rototó Y se nos rototó ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Cómo, cómo! ¡Qué calor que tengo yo! Que levanten las manos como yo Y al que quiera a mí no hay cartón Y al que quiera a mí no hay cartón Con las manos arriba, 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 arriba Y bailando Y sonar ratón, agua Y sonar ratón Que levanten las manos como yo Que levanten las manos Que quiera a tomar Que la caja de vino va a pesar A pasar Que levanten las manos Que la caja de vino va a pesar A pasar Que la caja de vino No empezará a pasar Y si te ubico en zapatino Salpan y la nata Salpan y la nata Encontré la solución Me mantengo la jota borracha Hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Vente a mí no hay parcarea Andamos metadino y porquería Y otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de gira Andamos metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de gira ¡Cumbia! Y lo compiro con la mano viene arriba, arriba, arriba Ahora sí La mano viene arriba, arriba, arriba Haciendo palmas, 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 palmas Y como dice No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Nunca más No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Con la mano viene arriba Haciendo palmas, palmas, palmas Dale, dale Bairalo Si lo comío, si loหaceros Con la mano arriba, arriba La mano arriba, la mano arriba Y hacemos palmas, palmas, palmas Bien ahí La palma es lo que le cabe la joda La palma es lo que le cabe la joda Si te cabe, repiola Si te cabe, repiola Dale guacho, a la cuenta de tres Se está no juez, juez, juez Tres 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 Pocodite Ya llegó, ya llegó, repiola Que te está lo negro que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó Y no se está la piba que le cabe la joda La palma es arriba Dale, dale, dale Ya Cumbia Y con la cervecita, arriba, arriba, arriba Salud Bailalo Abante boca Me fui para el baile, me borraché Me iré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda, usamos yo Y una tanguita que se le vio Esa colita Y dice ¿Cómo? Yo me enamoré Me enamoré Yo me enamoré Y de esa chica Me enamoré Por la palma es arriba Yo me enamoré Y de esa chica Me enamoré Yo me enamoré Y de esa chica Me enamoré Me enamoré Me enamoré Hoy estoy aquí Donde yo estaré Como dices Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y después me pongo yo a pensar Y después me pongo a analizar Hando es lo que yo fui Yo me enamoré Y de esa chica Yo me siento morir Y después me pongo yo a pensar Y de esa chica Y después me pongo a analizar Hando es lo que yo fui Fui cuando te caí Y esa es la verdad Yo me siento morir Te vi con él Te vi con él De mí y te burlaste De mí y te burlaste Mujer ¡Escucho! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¡Cómo! Tú eras tan linda Y así es la verdad Y así es la verdad Tanto cariño ¿Dónde va a pagar Y qué pasó con tu amor? ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! ¡Nos vamos! Hace tiempo que mi vida no tiene Será porque dentro mí un ser ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! ¡Te deseo! ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! ¡Tanto cariño! Que te he perdido para siempre Y como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Ay, tu cariño aún vive en mí Y no puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele Una vez más y dices Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Soy, soy, soy Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Con las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Escucha, escucha Todo lo que quiero Con las manos bien arriba Haciendo así 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 Y esto dice Una palomita vino a mi ventana Y una palomita vino a mi ventana Y me acota Aunque por la noche llora, llora Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Y orgullosa Deja tu cambrillo de nombrar Sácate esa idea de dejarme Porque sé que quieres O la tontería de enojarte Y que yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Sin ti Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Perdida Vente amor Yo de ti Y por eso La anima por la anima Lo pagarás Todo lo que has hecho Con mi corazón Llorarás Recordando Pon ese La anima por la anima Lo pagarás Todo lo que has hecho Con mi corazón Llorarás Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Cómo quieres que? Perdí el mal que me ha sido ¿Qué dice? ¿Cómo quieres que salga? Si tu amor me dejaste Solito y sin conceder Amor Mi amor Y que pena siento de ti Traidora Que diste mi corazón Que pena siento de ti Vivo ti Te sentí Dale, dale Y que pena siento de ti Traidora Que diste mi corazón Que pena siento de ti Vivo ti Te sentí Eeeh, eeeh, eeeh 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 Eeeh, 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 eeeh Bailando a las calaburas Y seguimos con la mano arriba, arriba, arriba Lo que ha pasado Y esto quise Que jamás nunca jamás se acaba Sin tu juego, tu tensión Le creyeron este amor Dije y creía Como que mantuve en mi vida Que esto ya no tiene solución La vida es a mí Suplicando mi amor Reclamando a París Para Marina Choque ahí Poner videollamada Y ahora pide perdón Después de tanto dolor Videollamada, acepta la videollamada Y esto dice como Cara dura Y tú jugaste, te burlaste de mi amor Para ti solo fui una aventura Para mí fuiste mi amor y mi ilusión Cara dura Y tú jugaste, te burlaste de mi amor Para ti solo fui una aventura Hoy solo sufres y ahora ruegas por mi amor Cara dura Cara dura Me engañaste Me mentiste Y ahora llora Llora cara dura Desde ahora Desde ahora que no quiero Ya ni verte cara dura Ya ni verte cara dura Ya ni verte cara dura Me engañaste Me mentiste Y ahora llora Ya la cara dura Desde ahora que no quiero La mano arriba Y tú jugaste, te burlaste de mi amor Para ti solo fui una aventura Y para mí fuiste mi amor Y mi ilusión Cara dura Y tú jugaste, te burlaste de mi amor Para ti solo fui una aventura Dos horas sufres y ahora ruegas por mi amor Para dura Mis amigos, mi familia me dicen No debes llorar Por aquella que no vale la pena La tienes que olvidar Por las manos, mira arriba Mi ilusión Mejor ya te encontrará Y así ahora le perdié tu vida ¿Qué dice? Como que a ver No sé, me va a costar Con las manos, mira arriba Sin luz La tengo que olvidar Y no llorar Sí, sí Sí, sí Y no sé, me va a costar Y dice Sé que te vas Raidora Pero estás seguro Que no me olvidarás Como, como, como Y que nadie sabrá Amarte con la intensidad De mi corazón De mi corazón Te arrepentirás Que no es decir Que no es así Aunque te jodas Como dices Te arrepentirás Y no es así El grito de las mujeres ¡Dale que nos vamos! La para santo, la para santo Y canta Brian Pink y esto dice Y es que se te queda a veces a él Cuando tú metes a pensar de mí Y dice que te pide y no es así Ahora sé por qué me botan por mí Y es que se te queda a veces a él ¡Ya ves una cosa, nena! Y estás con alguien que no quiere Pensás que sé y así estás conmigo Y decime que se siente, ¿entendés? Un amor que no es correspondido Y tengo amor pero no es suficiente Y a esta cosa no comprende Y dice que amo pero no lo siente Y conmigo todo es diferente Estos días a la cama No es lo mismo hacer el amor con quien se ama Y mis labios me extrañan Hay dos como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a tocar de pala No me digas que no Cuando seque tu corazón Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el rechón Y no me oligaste Que se entere tu novio Que se entere mi novia Que somos dos amigos Y se plantea y que diga lo que quiera Te dije que conmigo No reniego No me acordes que es tu dueño Y cuando solo se llevan tus besos No se enamora de quien no se ama Que se me inventan a comprar a plata Y puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte como una gran taba Con la mano bien arriba Arriba, arriba, arriba Escucha Así suena Así suena Con la mano bien arriba Arriba, arriba Atención el pasito ahí Bien pasito Bien pasito Bien pasito Eh, ah, eh, ah Con la mano bien arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Luna, luna mía Dile que la quiero, que me muero por su amor Luna, dile que yo la espero Cada nochecita, con el río, la espero Quiero pedirle perdón Por esa libertad de acción Y entregarle mi pasión Tan solo un beso, un beso de amor Quiero pedirle perdón Por esa micro traición Y entregarle mi pasión Tan solo un beso No se escucha nada, bro Tan solo un beso, un beso de amor ¡Espacito! ¡Espacito! ¡Con el trupecito arriba! ¡El aplauso para el abrazado es bien fuerte! ¡Muchas gracias, gente! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¡Una más! ¡Y no jodemos más! Nos despedimos con Abuel Picoin y Ariel de los Rebeldes Records ¡Dice! Nos despedimos así ¡Y no me importa que tú no vienes que quieres ser siempre que un día de acau mami! ¡Con las palmas arriba! ¡Ella es su voz siempre que un día de acau mami! ¡Que te amaba igual! ¡Me dijo que te amaba y respetaba! ¡Yo sé! ¡Que hay algo que yo te quiero decir! ¡Ja, ja! ¡Y no me importa que tú no vienes que quieres ser siempre que un día de acau mami! ¡Y ya sabemos verás de ti! ¡El grito de las mujeres solteras! ¡Wow! ¡Cuántas mujeres solteras hay esta noche acá! ¡Seguimos! ¡Nagos Viscón! ¡Seguimos! ¡Y me pediste que no fuera a dejarte! ¡¿Cómo dices?! ¡Y juraste que eterno era tu amor! ¡Traidora! ¡Y que me dabas la mano si era tu cariño! ¡Y que conmigo te sentías vibrar! ¡Y que te sacó las palmas arriba! ¡Me juraste y me engañaste como un niño! ¡Y ese juega hacia los brazos fuiste tú! ¡Traidora! ¡Y si no me amabas por izquierda es la mentira! ¡Porque pediste que no te fuera a dejarte! ¡Y lo canta bien fuerte! ¡Qué! 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 ¡El valor! ¡El valor! ¡Y decirme pretamente! ¡Que solo para ti no juego de ti para mí! ¡Lo que me vale! ¡Qué! 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 ¡El valor! ¡El valor! ¡Y decirme pretamente! ¡Que solo para ti no juego de ti para mí! ¡Saludos ahí para la amiga! ¡Muy fuerte los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 ¡Nos despedimos así! ¡Con ariel de los rebeldes! ¡Andale! 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 Ay, qué lindo es ser soltero ¿Cómo dice? Cómo me gusta vivir todo el día al peor No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pipas me dicen que soy feo Y no me importa porque ser lindo no quiero Y vení tú, vení que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero, mamá Si sos soltero las manos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, soltero, soltero Si sos soltera venimos, vela, si está casada No pasa y tu novio no está Ponete a rezar pata, ese giletá durmiendo Vení, vení a la portita Y se para Chau, chau, chau ¡Nuevo!